Bueno, y tú, Benjamín Gutiérrez, me contabas que en medio de tu búsqueda para entretenerte encontraste una liga virtual. Cuéntanos un poquito sobre eso. Liga española. Y una liga española, lo interesante de todo. Ok, dice el famoso streamer español Ibai Llanos, en conjunto con youtuber DJ Mario, anunciaron la liga española virtual. Esto va a estar a través de su cuenta, pero también la Federación de Ligas Españolas dijo que va a hacerle el cubrimiento y marca también. Jugadores como Sergi Roberto, Marco Asensio, Diego Llorente. Ese nombre no se menciona en este programa. Las primeras 12 lugares de la liga española tienen asegurada la clasificación a la siguiente ronda. De la oposición 13 al 20, disputarán un playoff. Pero esto es liga de FIFA, ¿o qué? Sí, de FIFA, pero... Están jugando contra ellos mismos. Sí, contra ellos mismos. Dice, Barcelona, Sergi Roberto. Real Madrid, Marco Asensio. Sevilla, Sergi Regulón. Del Real Sociedad, Adnan Januzay. Creo que lo conocen. Adnan Januzay, que antes estaba en Manchester United, claro. De Getafe, Jason Remeseiro. No lo conozco. Atlético Madrid, Marco Llorente. Valencia. Ya te digo, si no mencionas ese nombre. Carlos Soler, Villarreal, Manu Morlano. ¿Por qué? ¿Por qué rompió el florero? No, porque le hicieron los dos goles a Liverpool. Eso es romper el florero, Guti. Granada, José Martínez, Gorka, Guruceta, Bilbao, Rubén García, Osasuna, Betis, Borja Iglesias, Levante, Carlos Kler, Álvaro Alavés, Lucas Pérez, que estuvo en Arsenal. Claro, Lucas Pérez. Eibar, Edu Espósito, Valladolid, Pedro Porro, pero no el porro, que es otro porro. Celta de Vigo, Kevin Vázquez, Mallorca, Alex Pozo, Leganés, Aitor Rubial y Español, Adrián Embarba. Entonces, Guti, ellos van a jugar con sus equipos. Sí, claro. Y van a hacer con una tabla para ver quién. Guau, interesante. Y va a narrar el narrador de Cope. De Cope, interesante. Y yo me pregunto, ¿qué iremos a hacer los colombianos? Bueno, yo estaba pensando. ¿Estamos tratando de qué? No, tengo una idea, pero estoy un poco asustado porque yo, mira, yo ya regalo muchas ideas buenas por este programa. Y, bueno, tengo que a veces cumplir con algunas. Entonces, no las siempre puedo tirar así gratis. Entonces, yo tengo una idea. Tu estima es bastante alta, Mateo. Él dice, regalo muchas ideas buenas. Yo regalo muchas ideas buenas para los que no escuchan. Y después yo me olvido. Yo mismo, y la gente me recuerda de mis propias ideas. Eso es lo interesante. Se me borra el chip apenas que las tiro. ¿Me recuerdas a alguien que extrañamos mucho? Bueno, yo estaba pensando en hacer algo con el FIFA, quizás la próxima semana. Entonces, para los oyentes que estén pendientes, vamos a buscar la manera de todavía meter el deporte. Aunque sea el deporte digital. ¡Hola! Bueno, yo vi.